Gracias. Oye, pues hoy nos sorprendió la revista TV Notas con la portada en la que hablan de la herencia que la actriz Mariana Levy dejó, ¿no? Este ha sido un tema recurrente, ¿te acuerdas que hasta salió embarrada Daniela Romo? ¿Te acuerdas? No recuerdo. En algún momento. Daniela Romo. Sí, porque Daniela Romo, junto con Tina Galindo, hicieron un fideicomiso para los hijos de de Mariana. Ajá. Para, para que, porque acuérdate que eran bebés. Bueno, había una que ya era más grande que era María, pero los demás eran bebés. María, María, María. ¿Cómo se llama? Paula. Paula y Emilio. Emilio. Bueno, José Emilio reveló la cruda verdad sobre la herencia de su madre. Dice, María ha impedido que cobremos. José Emilio, hijo del Pirru y es este sobrino de Chantal también, ¿no? El menor de los hijos de la fallecida Mariana Levy abrió su corazón a TV Notas. Yo no diría que su corazón, más bien le dio el morbo que necesitaba TV Notas, ¿no? Hay que decirlo. Dice, ¿con quién vives ahora y cómo estás económicamente? Por ahora estoy viviendo solo y la estoy pasando bastante mal. Ya había encontrado dos trabajos. Primero estuve de jefe de cocina en un restaurante, pero no tenía la experiencia suficiente. Después estuve trabajando de barman, pero me sentía muy cansado, abrumado, falté un día y me despidieron. Entonces, ¿cómo le has hecho? Ha sido bastante difícil estar sin dinero. Hay semanas que me duele la cabeza muy fuerte por la desesperación y el estrés de encontrar trabajo, pero pues los vecinos me han ayudado. Oye, esto está triste. ¿Quién está hablando? José Emilio. Ah, ok. Esto está triste porque, o sea, Mariana Levy, ¿te imaginas jamás hubiera permitido que uno de sus hijos trabajara? Y tú te acuerdas que la chica también dijo que era homeless. ¿Te acuerdas que en un video dijo, estoy homeless, no tengo dónde vivir? Oye, pero parece que resucitó en ella, Mariana Levy, está igualito. Sí, sí, sí. Igualititita. Dice, también en cierto momento comencé a vender desayunos, tortas chilaquiles para los guardias de mi fraccionamiento para poder subsistir, pero ahora estoy buscando un trabajo fijo. ¿No tienes dinero cuando hay una herencia que te dejó tu mamá? Me preguntan. Ya parece un chiste eso. Van 18 años sin que se resuelva nada y ha habido muchas personas que se han aprovechado de la herencia, que han agarrado por aquí, por allá. Ha habido personas que han trabajado, han trabado, perdón, que cobremos ese dinero. Estoy desesperado por cobrar ese dinero que sería un volver a empezar. Tu tío Coco fue al base a por alrededor de 10 años de la herencia. ¿Cuál es tu opinión del trabajo que hizo al respecto? Mi tío Coco lo hizo muy mal como albacea del testamento de mi mamá. En cuanto rindió cuentas, salió con otras que no venían al caso. Faltaba dinero, que según él había metido en brochas, pintura, pero no estaba la factura. Para eso, mi papá y María, María ya era mayor de edad, decidieron cambiar de albacea y ahora es caro. Una amiga de mi mamá. ¿Crees que él se haya quedado con el dinero de tu mamá? Creo que sí, pero no lo puedo afirmar. Se está diciendo que su tío Coco Levy se quedó con la herencia, ¿no? Y aquí en el chat nos dicen, ¿y el papá, el pirru? ¿Qué onda? Ah, y el pirru vive en pirrulandia. Nada que ver con los hijos, ¿no? No. Nunca ha estado al pendiente de sus hijos. Nos enteramos de que ha faltado, de que ha faltado que se pongan de acuerdo los tres hermanos. Dice, lamentablemente no hay relación tan bonita y amorosa con María. Solo es cordial y le tengo mucho cariño, pero no hay relación desde hace medio año. Y primero debemos repararla porque yo también la he regado con ella. ¿Crees que María está obstaculizando y retrasando el proceso de la herencia? Y dice, sí, siento que María lo está trabando. No sé cómo, pero creo que ha estado impidiendo que lo cobremos. O sea, aquí hay una cosa muy triste porque pues no tienen a la mamá. La mamá murió. La relación con el padre pues ha sido una relación bien complicada porque el papá se ha casado varias veces y pues al parecer eso ha hecho que ellos pongan mucha distancia. No hay relación con la abuela porque la abuela materna se pone del lado del tío que creen que les robó. De coco. Ajá. Y entre los tres hermanos no se llevan bien. Además, o sea, esto está complicadísimo porque además la única relación sana que tuvieron a nivel maternal se llama Ana Bárbara. Pero también José Emilio y Paula han cometido errores con Ana Bárbara. La han tratado mal. Le han quedado mal cuando ella los ha intentado ayudar, dicho por ellos. O sea, ¿a dónde? Ahora sí que como diría el buque, ¿a dónde vamos a parar? Porque estos dos chicos, sobre todo Paula y José Emilio, públicamente han dicho no tener nada de dinero y en el caso de Paula ni siquiera tener dónde vivir. Qué dolorosa historia de los hijos de Mariana Levy, ¿no? Sí, hombre, pues sí. Pero pues bueno, también ellos se lo han buscado, pues Ana Bárbara los veía como, los ve como sus hijos seguramente, ¿no? Todavía y pues le han pagado mal, entonces pues también. Sí, ha sido su imagen materna, realmente, porque los, porque las demás esposas por las que ha pasado el, este, el birru, pues ninguna de ellas se ha quedado con, con esta responsabilidad que no es de ellas, pero Ana Bárbara, como los conoció tan chiquitos y los crió desde chiquititos, ¿no? Este, según yo, José Emilio era, estaba bebé, ¿no? Entonces imagínate. Estaba baby, bueno.